Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso un vídeo un poquito estratégico, ¿no? En el que vamos a ver la serie que llevamos en el canal de análisis y explicación, en este caso el Zap, Quake y la Lune. Un ataque que actualmente hay que tener en cuenta que está en el meta, está muy fuerte. Supercell nos ayudó, entre comillas, a los amantes de la luna a poder hacer este tipo de estrategias. Los rayos, la verdad, que al reducirlos a un espacio, pues dan muchísimo juego y en este caso, pues bueno, estoy realizando bastantes plenos con este ejército. Hoy, en el día de hoy, os voy a traer solo uno. Posteriormente veremos más, también hecho con Montapuercos, también lo subiré al canal. Pero bueno, en el día de hoy vamos a ver el Zap, Quake y la Lune, como comentaba anteriormente. Hice una encuesta por Twitter en la cual preguntaba, hice una encuesta, vamos, que si preferíais ver el resumen de mis ataques de SL Masters, la cual conseguimos ganar contra Zetawar 2-1 en tres grandísimas guerras que disfrutamos un montón y darle desde aquí la enhorabuena a Zetawar por el papel que desempeñó. Hicimos un gran trabajo tanto en ataque como en defensa. Vimos que en la primera con un 94%, pues a pesar de ello perdimos porque solo conseguimos un pleno, pero bueno, en las otras dos conseguimos tres y dos y fueron suficientes y ahí tuvimos que tirar de buenas bases para poder defender a estos chicos que jugaron, la verdad, que muy bien. Y bueno, como decía anteriormente, hice una encuesta en Twitter y salió que queríais mejor este vídeo para el día de hoy, el de análisis y explicación del Zap, Quake y la Lune. Así que sin más relación, vamos con ello. Bueno, ya estamos aquí con el análisis de la base. Vamos a hacer un pequeñito análisis de la base, comentar un poco cómo fue el ataque, cómo fue la idea, por así decirlo, y luego mediante el Skitch veremos cómo se hace todo detalladamente y por último pondré el ataque con música de fondo. Bueno, vemos una base que a priori tiene el TH bastante protegido, la verdad, aunque parezca que está simplemente a romper una línea, que en este caso fue como lo destruí, pero vemos que está protegido por infiernos en único, por la reina arquera, antiaéreos a los dos lados. Bueno, la verdad es que la base estaba bastante bien. Y en este caso decidimos usar el Zap, Quake simplemente en Castillo, Soplador y Torre Infierno. Vais a ver que en muchos ataques de Zap, Quake se elimina la reina arquera o se elimina el Águila de Arteguería, pero en este caso simplemente eliminar Castillo, Soplador e Infierno fue suficiente para conseguir el pleno. Vais a ver que el pleno salió bastante bien, o sea, me sobró la habilidad de la luchadora, si no me equivoco, y fue un buen pleno. Bueno, se pueden usar los Zap de muchas formas, hay que ver la rentabilidad de la base, no siempre tienes que eliminar Castillo, no siempre tienes que eliminar los héroes, no siempre tienes que eliminar Águila, hay que fijarse en el diseño de la base. Sabemos que este juego es un juego muy versátil, porque es que puedes usar las cosas, los hechizos, las tropas, de formas muy distintas. Y en este caso pues el rayo decidí usarlo en el Castillo. Recordad que el Castillo cae con 7 rayos y terremoto, el Águila cae con 7 rayos y terremoto, las Catapultas y Ballestas caen con 5 y terremoto, y la reina arquera cae con 7 rayos, ¿vale? Así que nada, vemos que tiene el Águila y la luchadora en la parte izquierda de la aldea, en la parte de las 9, por lo cual me decía entrar por ahí con el Alun, y si os fijáis estas defensas, cuando viene el Alun desde la zona de las 9, pues me va a venir toda la Luna en la Catapulta, que es lo que buscaba, ¿no? Luego cerrar con unos globitos en la zona inferior. Si hubiese habido teslas aquí me hubiese fastidiado bastante el Fly, pero bueno, al final no lo estuvo ahí y conseguimos el Pleno. Me dejé las dos Catapultas, ¿eh? Fijaros, un Zapco en la Lune, en el cual te dejas las dos Catapultas, las dos reinas y Pollo para el Fly. O sea, está muy roto este ataque, os animo a utilizarlo, a implementarlo, porque está súper fuerte, la verdad. Fijaros que es que, como digo, me dejo las dos reinas. Vais a fijaros que, bueno, veréis que la Reina Arquera me la elimino con un Dirigible lanzado desde la zona de las 8, ¿vale? Desde aquí, con un Dirigible consigo eliminarme la Reina Arquera con un Dragón y Hielo, y la luchadora me la voy a eliminar con mis Cazadoras. ¿Cuándo usar Cazadoras? Pues sobre todo cuando hayas matado el Castillo. En este caso, como lo matamos con Rayos, no tenemos problema en usar Cazadoras porque no van a salir las tropas del Castillo, obviamente. Entonces, podemos implementar las Cazadoras, pues tanto con la Lune, con Hawks, que también subirá algún videíto de un Pleno con Montapuercos y dos Terremotos, siete Rayos y dos Terremotos. Ya digo que da muchísimo juego este ataque. En CWL estamos viendo el canal de Riego, lo tendréis seguramente todos los resúmenes. Entonces, estamos haciendo muchos Plenos con cinco Rayos y Queen Walk, o sea, da mucha versatilidad, ¿no? Así que nada, este es el análisis de la base. Como decía, el TH está protegido, pero en verdad está un poquito expuesto porque podemos eliminarlo desde la zona aquí, que veréis que es lo que hago. Y nada, vamos a pasar con el Sketch y así os explico detalladamente cómo fue el ataque. Bueno, ya estamos aquí con el ataque a la base. Lo primero, corregir que no fueron Cazadoras lo que utilicé detrás de la Lune, que fue la Luchadora, que más o menos desarrolla el mismo papel, que va a eliminarme la Luchadora enemiga, pero aparte también me va a conseguir eliminar alguna defensita y ayudar a esos globos a terminar el ataque que termine siendo Pleno. Vamos a dividir el Sketch en dos partes. La primera va a ser el Suicide con los Rayos y la segunda va a ser el Fly. Y bueno, ya, sin más dilación, vamos a comenzar ya con el Sketch. Bueno, lo primero que vamos a hacer es señalar con, como decía anteriormente, con Azul, pues los Rayos que utilizamos tanto en Infierno como Castillo como Soplador. Conseguimos eliminar nuestras tres defensas. Fijaros que la Reinarcrea en verdad está cerca del Castillo, pero no quería jugármela porque en el momento que fallas un Rayo se va todo al carajo, por así decirlo, porque te sale Castillo y te puede incluso hacer... Con la Lune quizás no tanto, porque puedes asegurar más bien las dos estrellas, pero si vas con Montapuercos y te sale Castillo y es un Castillo mixto, probablemente te quedes en una estrella, ¿vale? Espera, voy a dejar un poquito más el zoom. Ahí está. Y como decía, pues bueno, eliminamos Infierno Soplador, muy importante, y Castillo con los Rayos. El Soplador es vital eliminarlo porque, como decía anteriormente, empezamos el Fly por la zona de 11, 9, 7, ¿vale? Ese va a ser el trayecto de los Lavas, más o menos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, lo voy a poner de rojo, los globitos, vamos a eliminarnos este cañón, ¿vale? Con tres globitos. Salió un Tesla detrás del cañón, pero bueno, no me afectaba mucho. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser usar nuestro Rey en la zona de las 12 para conseguir eliminar estas defensas de fuera, ¿vale? Vital quitarnos esas defensitas para que, tanto para hacer final en nuestra reina como luego para el alum, pues viene muy bien eliminarse una torre de magos y una torre de arqueras, por ejemplo, ¿no? A continuación, lo que haremos es utilizar un golem de hielo en este cañón y justo detrás colocaremos la reina arquera, ¿vale? Y un maguito en este extractor, que por eso es por lo cual me quito el cañón, aparte de hacer final, obviamente, porque fijaros que ese cañón está doble, entonces no llega un maguito en esa posición. Y, perdón, abriremos entre antiáreo y extractor del elixir con la idea de que nuestra reina arquera consiga eliminarse STH, ¿no? STH y estas defensas de aquí. El soplador no nos lo eliminaremos porque no llega desde ahí en rango a la reina arquera y no es necesario porque empezamos el flight desde el otro lado, ¿no? Entonces, esta es la parte del suicide. Simplemente nos vamos a eliminar, bueno, simplemente. Vamos a quitarnos una torre de mago, un antiaéreo, el TH, el warden, que molesta mucho también, torres de arquera, bueno, lo vital es quitarnos el TH. Voy a quitar el dibujito, voy a hacer más grande la pantalla y moverla un poquito hacia este lado y voy a señalar de rojo lo que nos hemos eliminado con nuestros héroes, ¿no? Que van a ser estas defensas de aquí, más o menos. Toda esta parte de aquí la hemos eliminado con nuestros héroes y ya no nos interesa. Vale, ahora fijaros que el recorrido que va a llevar el alumn va a ser este. ¿Qué posibilidades tenemos y dónde de usar la luchadora? Pues bueno, hay dos opciones simplemente en esta base. Una es en la zona de las seis para conseguir eliminarnos esta catapulta y la otra es utilizarla detrás de la luna. ¿Por qué no utilizarla en el otro lado? Pues porque no te va a salir casi rentable. Podrías usarlo aquí para eliminar dos torres de mago, pero estas dos valles tras tierra y te pueden fundir todo el ataque. Entonces tampoco es muy rentable. Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a marcar ya el trayecto que van a llevar los lavas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es lanzar un paquetito de globos desde esta zona, directos hacia el antiaéreo. Lo pongo de rojo, aunque es del mismo color que hemos marcado anteriormente la zona que nos quitamos con el Suicide. Y vamos a borrarlo mejor para que sea más claro mejor. Y lo vamos a poner de azul, ¿vale? Los globos de azul. Vamos a lanzar los primeros globos hacia este antiaéreo, hacia esta torre de magos más o menos. Y detrás lanzaremos el primer lava. No activamos el águila todavía, entonces no hay miedo en lanzar primero globitos y después lanzar el lava, ¿vale? Si no, lanzaríamos primero el lava y después los globos. Pero bueno, el recorrido del primer lava va a ser este, el segundo va a ser este y el tercero va a ser este, ¿vale? Dos lavas al primer antiaéreo para tanquear también esa reina arquera y un lava en el antiaéreo que está posicionado en la zona de las siete, aunque es a infierno en un único, vais a ver que me lo va a fundir. ¿Por qué utilizamos el lava en la zona de las siete? Pues como comentaba anteriormente, bueno, es obvio que detrás de los lavas pues pondremos los globitos por esta zona más o menos, soltaremos unos globitos por ahí para cerrar la luna y soltaremos la luchadora detrás de la luna. Porque hemos eliminado el castillo y es vital, ¿no? Al eliminarmos el castillo podemos utilizar la luchadora detrás de la luna. ¿Por qué motivo no se utiliza la luchadora detrás de la luna si queda el castillo vivo? Pues obviamente porque te va a sacar el castillo terrestre, ¿no? Y es lo que no queremos. Imaginaos que hay un lava, ¿vale? Si hay un lava en ese castillo y empezamos en la luna y lanzamos la luchadora detrás de la luna, esa luchadora se va a quedar con ese lava, lo va a terminar explotando y nos puede fastidiar el pleno. Entonces al eliminar el castillo, el castillo y soplador obviamente hay infierno, podemos usar la luchadora sin miedo detrás de la luna. Bueno, como comentaba anteriormente, este lava lo utilizo en ese antiaéreo, el lava de las ocho, para que me tanquee un dirigible que va a ir desde la zona de las ocho directamente a la reina arquera, ¿vale? Podría haber utilizado slammer, pero como estaba ese antiaéreo prefería utilizar un dirigible que llegase hasta esa reina arquera, un dirigible compuesto por cinco globos y dragón. Cinco globos que van a ayudar a eliminar ese antiaéreo, esas defensas que hay por esa zona, pero vamos a necesitar, al llevar simplemente un dragón, pues vamos a necesitar congelar esa reina arquera y que el dragón nos la elimine, ¿no? Entonces veis claro el passing que lleva el fly, ¿no? El passing que lleva el fly es en forma de L y como decía, pues hay que cortar, el fly lo lanzó un poco mal y la verdad es que no corte muy bien, pero hay que cortar en esta zona para que esos globos no se desvienen y vayan desde una catapulta a la otra, ¿vale? Es lo vital, lo que queremos. Entonces, en el ataque vais a ver que simplemente llevo dos velocidades y tres hielos. ¿Por qué llevo tres hielos? Pues porque uno lo voy a usar en la reina arquera y me quedan dos que van a ser utilizados en las dos catapultas. No, miento. Utilizo los dos en la última catapulta. ¿Por qué? Porque aquí junto a una velocidad veréis que utilizo la habilidad del warden. Tenemos la habilidad del warden aún. La habilidad de la luchadora me termina sobrando, lo cual genial, pero me vendría muy bien también para dañar esas defensas del final que nos quedarían en caso de necesitarlo. La última velocidad va a ser utilizada en esta zona de aquí y, como decía anteriormente, utilizaremos dos hielos en esta catapulta de infierno y en esta catapulta de antiaérea, me parece. Bueno, dos hielos en la catapulta, que es lo vital. El dragón sobrevive y me ayuda un poquito también a cerrar el fly. Y nada, más o menos este es el esquiz de la base. La verdad es que el ataque salió bastante sobrado. Ahora viéndolo así, menudo Picasso, ¿no? Por así decirlo, porque hay muchísimo dibujo y espero que lo hayáis entendido más o menos. Si lo ves así de primeras, pues quizás no lo entiendes, pero bueno, si ves todo explicado paso a paso, pues se entiende mucho mejor. Así que nada, chicos, este es el Zapco y la Lune, ataque del meta actualmente. A los amantes de la Lune nos ha venido muy bien de esta actualización, nos gusta mucho. Ya digo que yo últimamente el 80% de los plenos que hago es con Zapquake, porque es un ataque muy versátil, lo puedes utilizar de muchas formas, como decía anteriormente. Y en este caso, pues os he traído este Zapquake la Lune, ¿no? Así que nada, os dejo con el plenito, con música de fondo. Espero que os haya gustado la explicación y que os animéis a introducirlo en vuestros ataques. Y nos vemos con el próximo vídeo, que posiblemente o sea el resumen de CWL de mis ataques o sea un Zapquake más Hawks, que me parece un ataque muy interesante. Así que nada, chicos, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. No room for darkness to take place Calling for, calling for the light In the mystery, the mystery of life Every night has come to this On every star we'll make a wish All my life I've thought for this A new beginning In the beginning, there was time No room for darkness to take place Calling for, calling for the light In the mystery, the mystery of life Every night has come to this On every star we'll make a wish All my life I've thought for this A new beginning In the mystery, the mystery of life Every night has come to this A new beginning, there was time